Ahora, por supuesto, es hora de informarlos aún más, porque luego de seis años de arduo trabajo se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil la Conferencia Mundial de Orquídeas. Es un evento que se realiza cada tres años y por tercera ocasión se elige como sede un país en Sudamérica. Tenemos los detalles. Más de mil especialistas han llegado al Ecuador, que es considerado como uno de los países con los índices más altos del mundo en orquídeas, para conocer y ser parte del XXII Congreso Mundial que tiene como objetivo que el país genere ecoturismo, la industrialización de la flor orquidácea y la conservación. Hay un simposio de la vainilla y aparte de eso, de los temas de orquídeas de nuestros países sudamericanos pero también es la ecología, la relación entre las plantas y el mismo ambiente, la conservación cuáles son los avances en conservación y sistemática, cuál es la evolución, la clasificación de estas orquídeas. En el marco de este evento se está llevando a cabo una exhibición de orquídeas en la que participan cinco empresas nacionales y 16 internacionales. Más de 50.000 plantas están expuestas de países como Taiwán, Tailandia, China y Singapur. A través de los congresos es incentivar a la gente para que esos bosques que están cargados de diferentes tipos de plantas, no solamente de flor orquidácea, promeliácea, gesneriáceas y un sinfín de plantas que están en nuestros bosques, se conservan, se protejan. Realmente, como decían antes, Costa Rica es un referente para nosotros, el ecoturismo ya está muy alto, le hace muy bien este tipo de turismo, es un turismo muy democrático, la riqueza se reparte muy fácil y eso es nuestro afán, nuestro afán es hacer estos eventos para que se conserve lo que tenemos en nuestro país. Ecuagenera cuenta con un stand de 350 metros de exposición y presenta más de 12.000 plantas que estarán exhibidas hasta el 12 de noviembre. Cabe destacar que Ecuador ha publicado más de 4.200 especies, lo que nos convierte en uno de los países más ricos en orquídeas. Kiatán, que es uno de los visionarios de Singapur que hizo la ciudad en el jardín, porque así es como le llaman, a todos es un jardín y ahí están puestos los edificios. Entonces, él ve Ecuador como un potencial en el ecoturismo. Hay citas desde 10 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un costo de 3 dólares.